Hay cosas que yo no entiendo en los rayados de Monterrey. Te enfrentas a Santos, un equipo poderoso, estás necesitado de victoria y se quedan en la banca el Pato Sánchez y Dorland Pavón. Hay gente que dice, no, bueno, lo que pasa es que están jugando muy mal, son los culpables de todo, qué bueno que no alineen. Perfecto, no alinean. Prefieres debutar un muchacho en el medio campo, pero ¿por qué cuando el partido se complica y se voltea? Recurres a ellos para que te ayuden a resolverlo. Esa parte no la entiendo. Y la otra, empiezas ganando un partido 1 a 0 rápidamente de visita y en lo que menos esperas ya lo vas perdiendo. Me he encontrado muchos aficionados rayados que me dicen, ya sabía que empezando ganando lo iban a terminar perdiendo porque así le pasa al Monterrey. Hoy Monterrey ha perdido la solidez defensiva que tuvo con Mohamed, ha perdido la explosividad ofensiva, no le alcanza para ganar partidos. Y la mezcla de esas dos cosas da por resultado una crisis. Muy pocos puntos, se mantiene al filo de la zona de calificación, pero muy alejado del fútbol que practicó con Mohamed durante los meses pasados. La capacidad ahí está, los jugadores son los mismos. La gran incógnita es si este equipo podrá recordar cómo se juega bien al fútbol y rescatar el torneo antes de que sea demasiado tarde. Hoy estoy aquí en Chevrolet La Silla y le recuerdo que están vigentes los 20 días Chevrolet. Y usted puede aprovechar promociones como la de la VOW, que se lo puede llevar con un descuento de $15,400 pesos. O bien puede elegir mensualidades desde $2,099 pesos con 0% comisión de apertura. Incluye el mantenimiento de los 6,000 kilómetros, gratis las placas y un año de seguro. Todo esto solamente aquí en Chevrolet La Silla y recuerde que con los 20 días Chevrolet usted puede aprovechar promociones como esta en todos los vehículos de la línea Chevrolet para que venga. Estamos en el centro de la ciudad, en Pino Suárez y Espinosa, a una cuadra de La Alameda. Lo esperamos.